Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Mi nombre es Miguel Morachimo y esto es Conexiones. Para quienes no nos conocen, Hiperderecho es una organización de la sociedad civil dedicada a defender la tecnología como un instrumento de libertad, un instrumento de liberación personal, profesional y también colectiva. Hacemos conexiones con la intención de conocer las ideas, las personas y los proyectos más interesantes del ecosistema, de la tecnología y el interés público de nuestro país. Hoy estamos aquí en el Espacio Fundación Telefónica, que es un centro cultural y artístico dedicado a la tecnología y agradecemos muchísimo a Reina y al equipo del Espacio Fundación Telefónica por prestarnos nuevamente sus instalaciones aquí en Lima. Hoy es el episodio número 17 de Conexiones, ya tenemos un poco más de un año y medio haciendo esto y hoy tenemos una invitada muy especial, está con nosotros la doctora Gisela Orgea, para quien le pide un aplauso, por favor. Gisela, ella es bióloga, es doctora en genética en la Universidad de Birmingham, ha hecho muchas cosas en su vida privada y pública, en su vida como investigadora privada y en su vida como funcionaria pública. Recientemente fue presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú y actualmente es presidenta del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Ella nos va a contar un poco más de qué trata eso, pero muchísimas gracias por estar aquí a Gisela y bienvenida a Conexiones. No, encantada, muchísimas gracias por invitarme. Conexiones es un programa de audio que se graba en público y una de las cosas que queremos hacer es entender un poco mejor la trayectoria de las personas con las que conversamos y cuál es también un poco su historia personal con la tecnología. Tú nos, en la entrevista previa me comentabas que tú no te consideras una persona muy tecnológica, pero estoy seguro que tú también tienes historias personales con la tecnología. Siempre a nuestros invitados les preguntamos si se acuerdan cuándo fue la primera vez que usaron internet. Bueno, yo en realidad soy una technology freak, solamente que no le doy mucha importancia a la tecnología. Freak en el sentido que te entusiasma mucho, que te gusta aprender. Freak en el sentido que mis estudiantes de 20 años no pueden creer que yo a mi edad pueda hacer las cosas que hago con las computadoras. Pero entonces cuéntanos, ¿cómo fue que empezaste a usar internet? ¿De repente era cuando estabas viviendo fuera, cuando estabas estudiando? No, no, no. Yo creo que he sido una de las primeras personas que ha tenido correo electrónico aquí en el Perú. Digamos, de los primeros, de las primeras 300 personas o algo así. ¿Fue una conexión en casa? Debido a mi trabajo como científica, ¿no? Digamos, las computadoras siempre han estado como parte de mi trabajo desde el inicio. Creo que he tenido, a mi alcance, porque no era mía, una de las primeras Macs para poder hacer análisis estadísticos, por ejemplo. Pero era con floppy disks, ¿no? Que metías al programa, cargaba. ¿Pero qué año era, más o menos? A ver, 84, 1984, entre el 84 y el 88. O sea, literalmente tenías una Mac, porque antes de eso no se llamaban Mac, las computadoras Apple se llamaban Apple nada más. Exactamente. Era una Apple, ¿no? Que tenía una cajita al costado con dos ranuras. Y ahí primero tú cargabas el programa y luego corrías las cosas. Y luego el primer, no era Word, sino era WordStar, donde tú tenías que marcar Control-V al inicio de la palabra y Control-V al final de la palabra para que fuera impresa en bold. Así es. Para mucha gente le puede parecer, pues, alguien que no está familiarizado con el quehacer científico, sobre todo una bióloga como tú, pensarán, pues, que los biólogos están todo el día mirando un pequeño microscopio o una pequeña placa de vidrio o un tubito y no se imaginan que parte del trabajo científico también tiene que ver con computadoras. ¿Qué rol cumplía cuando, en estos primeros años, la computadora o una computadora como la que usabas, el correo electrónico, para tu trabajo como científica? Bueno, es que yo he pasado por diferentes épocas en mi vida científica también y en esa época yo me orientaba sobre todo a lo que se llama la genética cuantitativa y el mejoramiento genético de plantas, ¿no? La genética cuantitativa, tal vez para explicarles así rapidito... Claro, porque obviamente yo lo sé, ¿no? Existen características que son sí, no. O sea, tienes ojos azules o ojos marrones, ¿no? Y tus hijos van a tener ojos azules o ojos marrones y eso se hereda casi directamente. Pero hay otros genes de los cuales se necesitan muchos genes cada uno con un efecto pequeñito cada uno. Por ejemplo, la altura en las personas, el peso en las personas, la inteligencia, ¿no? Son pequeñas adiciones de muchos genes y de eso se ocupa la genética cuantitativa. Entonces, y también la genética de poblaciones. Es ver cómo se distribuyen características en una población. Entonces, para eso tú usas herramientas estadísticas y en esa época yo trabajaba en genética cuantitativa porque trabajaba en plantas cultivadas. Entonces, el rendimiento, ¿no? El rendimiento de las plantas, del maíz, de las papas, etcétera, eso es genética cuantitativa, ¿no? Tenemos que ver diferentes cosas. Y para eso se utilizaban programas estadísticos. Ese fue, digamos, mi primera relación con las computadoras y mi trabajo. Y desde entonces no dejaste de aprender al punto que tus alumnos piensan que eres una freak de la computación. Bueno, ya... ¿Qué es lo más raro que te han visto hacer tus alumnos en computadoras? Que no te creen. Eso ya, más o menos, que terminó hace unos cuatro años, ¿no? Porque eso se olvida rápido también. Sí. Pero lo que yo sí siempre siento es que una máquina no me puede ganar. Pero además yo creo que es muy... Es con natural a la curiosidad científica esta capacidad de querer aprender y de tratar de entender cómo funcionan las cosas. Y es una curiosidad que comparten tanto quienes están en el espacio tecnológico como quienes están en el espacio científico también, ¿no? La necesidad de poder entender qué hace que algo llegue a ser como es, ¿no? En tu caso, pasaste un buen tiempo estudiando cómo funciona... ¿Cuál es el mapa genético de la papa? Hay mucha gente que pasará un buen tiempo estudiando cómo funcionan otros fenómenos en la computación. Y quiero empezar a... Quiero continuar hablando de ciencia. Tú has dicho muchas veces en entrevistas de que uno de tus primeras impulsos científicos era mezclar los ingredientes que tenías al alcance en tu jardín o a jugarle pequeñas bromas a tus vecinos o a tus amigos cuando eras muy niña. Pero ¿en qué momento esto dejó de ser un pasatiempo? ¿O algo que hacías como un juego? Y dijiste, acá, esto podría ser mi vocación, dedicarme a la ciencia y a la biología. Bueno, creo que eso ocurrió bastante tarde en mi vida, ¿no? Porque, digamos, el área fue aquello que me gustaba hacer, ¿no? O sea, y sobre todo leer. Entonces, leía todo sobre ciencia, me leía las enciclopedias, sin un orden específico, más que el alfabético, por ejemplo. Pero yo quería estudiar veterinaria, porque además de la ciencia y eso, me gustan los animales. Entonces, de chica confundía ese gusto por los animales y el interés científico con estudiar veterinaria. Por querer ayudar a los animales. Porque no tenía orientación. O sea, no tuve una orientación sobre qué cosa es ser científico. Porque quizás no había tampoco alguien cerca en tu casa o en tu barrio que era científico. No había, así como hay quien es policía o médico, que uno puede saber cómo son las profesiones. Eso pasa, yo creo que incluso en mi generación, también nosotros hemos crecido con pocos referentes de cómo es un científico, de cómo es alguien que se dedica a hacer biología, cómo es alguien que se dedica a hacer química. Y qué cosa es lo que hace, sobre todo. Entonces, recién decidí yo que me gustaban las ciencias y pensé que lo mío era estudiar fisiología. Porque era súper buena en química, en bioquímica. Entonces, la gente que estudia química y bioquímica cree que la fisiología es lo interesante. Entonces, un amigo me dijo, ¿fisiología? ¡Qué antiguo! ¿Pero eso ya estabas en el colegio, en la universidad? No, ya, es que yo estudié primero antropología. Ok. Pero me escapé de ahí. O sea, nos hemos perdido una y está la orjea antropóloga. Sí, sí. Pero antes de... Uy, estudié... Es que salí temprano del colegio. Y exploré diferentes cosas. Entonces, este amigo me dice, pero, ¿fisiología? ¡Qué anticuada! Entonces, dije, ajá. Me dijo, la genética es lo que marga el paso. Y entonces, yo dije, ¡ah! ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo él sabe cosas que yo no sé? Entonces, comencé a buscar y dije, no, la genética es lo que yo quiero hacer. Y, este... Entonces, yo ya había pensado... Digamos, me había matriculado para dar el examen de ingreso en la agraria, pero, entre tanto, es que tengo múltiples intereses. Ya había abandonado la idea de ser científica, pero estaba anotada para dar mi examen de ingreso a la agraria y había decidido ser fotógrafa. Me dedicaba a la fotografía, había implementado mi cuartito oscuro en mi casa. Con una amiga habíamos contratado a Billy Herr, que era joven y nos daba clases. Entonces, yo iba a ser fotógrafa. Y el día del examen de ingreso a la agraria, y esto es una anécdota, me desperté sin despertador a las cinco y media de la mañana. Y dije, ¿voy o no voy? Hoy día es el examen. Ay, bueno, ya pagué, voy a ir. Fue así. Y fui, di mi examen, no me preparé. O sea, contesté solamente lo que sabía. Y yo esperaba tener mayor puntaje en todo lo que era comprensión verbal y toda la parte de pruebas de rapidez mental. Entonces, esa era mi parte fuerte, porque historia, ni Michi, no. O sea, todas las cosas que requerían ejercicio y conocimiento, no las había practicado los últimos seis meses. Entonces, contesté algunas cosas de eso, pero, y de pronto me di cuenta que todo mi fuerte, cuando el profesor dijo, la persona dijo, faltan diez minutos, me di cuenta que detrás de la hojita habían cuarenta preguntas de lo que era supuestamente mi fuerte. Entonces, ahí comencé, así como máquina, ya, dije, bueno, bueno, yo no había pensado venir, ¿no? Este, así que me fui, además eran dos días de examen en esa época, los exámenes de ingreso eran dos días, sábado y domingo, ¿no? Wow. Pasaron, y dejé tres días, entonces dije, ay, voy a ver mi, voy a ver mi examen de ingreso. Pero, y en esa época había que aparecerse en la puerta de la universidad. Ah, había que ir, claro, y eran unos papeles, eran unos planillones, y la gente los arrancaba, ¿no? ¿Con qué finalidad los arrancaban? Para llevarse la prueba de que habían entrado. Y para perjudicar al resto. Claro, y de pronto, no sé, y lo guardarían, y se lo enseñarán a sus hijos, acá, acá está mi nombre. El caso de pérdida de diploma te sirve. Entonces, también perdí mis diplomas de la universidad, pero, entonces fui a los tres días, y miré, entonces, Orgeda, puesto 15, entonces, fui hacia la calle, tuve que regresar, dije, Orgeda, soy yo. ¿En qué orden han puesto los puestos? ¿De nota más baja, nota más alta? Entré en el puesto 15 sin haberme preparado a la universidad, este, no sé por qué, dije, bueno, ya, ok. Pero qué curioso lo que me cuentas, porque tú que tienes esta pasión por la ciencia, me llama la atención, de una u otra manera, lo accidental de la formación de tu vocación científica, ¿no? Y me hace pensar también en hasta qué punto hoy más personas que pueden estar interesadas en la ciencia quizás no están quedando expuestas a las condiciones que forman esta vocación. No, yo creo que me preparé desde los tres años, en verdad, porque, sin saberlo, ¿no? O sea, con mis juegos de química, con mis microscopios, con, o sea, con todas mis lecturas sobre, o sea, el mundo de ciencias naturales, de anatomía, yo era feliz yendo a la casa de la esposa de mi padre, cuyo padre era médico, entonces, pero arrasaba con todos sus libros de medicina todos los domingos, ¿no? O sea, era, entonces me acordaba todo, o sea, sabía todos los cuerpos, todo. Entonces eso lo puse en el examen de ingreso. ¿Y sientes que tu vocación por la fotografía? Ya me olvidé, ya me olvidé. O por las letras, o por la antropología, ¿también están hoy reflejadas en tu carrera? ¿Sientes que de una u otra manera has unido los puntos, o no necesariamente? No necesariamente, porque las ciencias requieren bastante especialización y te queda bien poco tiempo, ¿no? Entonces, si quieres vivir algo, tienes que abandonar otros intereses. Entonces, sí, la fotografía abandonada, la poesía abandonada, sí. Pero hay otros intereses que, a propósito de la ciencia, ganaste, ¿no? Tú, me imagino, empezaste la carrera científica con esta vocación por aprender, por entender cómo funcionan las cosas, por generar impacto, ¿no? Y en el camino, en los últimos años, has, de una u otra manera, compartido tu quehacer científico también con una función pública, ¿no? Desde el 2012, ¿puede ser? 2012, sí. Desde el 2012, empezaste trabajando en Concitec, ¿no? ¿Qué te llevó a decir, voy a, además de ser investigadora, bueno, habías vuelto a Perú ya hace varios años, tomando una decisión de venir del extranjero a Perú, a crear tu laboratorio y hacer ciencia en el Perú, ¿qué te llevó a dar un paso más allá, de comprometerte con el país y decir, bueno, no solamente voy a hacer ciencia en el Perú y en el extranjero, sino que además ahora voy a tratar de ayudar a otros peruanos a hacer ciencia? Mira, yo tuve un profesor japonés que se llamaba, se llama, el doctor Masaru Iwanaga, que fue quien me guió en una ética de trabajo y en un, y en una preocupación por transformar mi país, ¿no? ¿Aquí en Perú? Aquí en Perú, sí, pero él es japonés y ya ahora vive en Japón. Él, yo tenía 24 años, él me llamó a su oficina y me dijo, Gisela, ¿qué quieres hacer cuando tengas 50 años? Pues yo lo miré y se me cruzaron los ojos porque no tenía idea, o sea, ¿qué iba a hacer yo a los 50 años? O sea, 25 años después, ¿no? O sea, ni siquiera me había imaginado, o sea, en el Perú a ningún chico de 20 años o 24 años, le dicen que, ¿cómo te visualizas tú cuando tengas 60 años? ¿Haciendo qué? Nadie piensa eso. Entonces, él me mandó a mi casa y me dijo, piensa, ¿qué cosa, cómo te ves? Visualízate y vienes y me cuentas, ¿no? Y a mí me causó bastante malestar, en verdad, o sea, no sabía cómo, ¿no? Pero después de una semana, un poco más, me di cuenta que lo que yo quería era hacer ciencia para transformar mi país, ¿no? Entonces, tuvimos una conversación a partir de esa idea, ¿no? Con él y me dijo, bueno, Gisela, a partir de ahora, esto es lo que tú quieres, ¿no? O sea, a partir de ahora, todas las decisiones en tu vida, cuando tengas una disyuntiva, tú tienes que tomar aquella que te acerque a aquello que tú quieres. Y así fue, ¿no? Y así fue que aceptaste entonces el reto de trabajar en el Estado. Digamos que yo todavía no sabía que quería trabajar en el Estado. Yo pensaba que podía tener un impacto, teniendo un impacto en los estudiantes, en mis estudiantes universitarios, no aquellos a los que dictas clase, sino aquellos que vienen a trabajar contigo, ¿no? En tu laboratorio. Y creo que sí he tenido un impacto en ellos, unos 20 muchachos, pero es poquito, ¿no? Es poquito, aunque son excelentes científicos hoy día, están en todas partes del mundo ellos, pero yo quería tener un… desde que me fui a hacer mi doctorado, yo me fui a hacer el doctorado para regresar al Perú. Siempre tuviste clara esa meta. Sí, totalmente, o sea, eso era, ¿no? Pero no sabía que era trabajar desde lo público. Hasta que regresé al Perú y vi, comparé cómo estaba la ciencia en el Perú con cómo había visto yo que se movían los sistemas de ciencia, tecnología e innovación en Francia, en Estados Unidos. Y sobre todo en el trabajo que tuve en Francia, yo estaba encargada de una red mundial de científicos y también de un programa mundial de mejoramiento genético de bananos y plátanos. Entonces, tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo, o sea, África, toda América Latina, todo Asia, Norteamérica, o sea, realmente, y conocer los laboratorios, investigadores, durante cuatro años. Entonces, cuando yo regresé al Perú, dije, o sea, me quedé anonadada, digamos, un poco, bastante en shock de cómo estaban las cosas aquí en el Perú. Sentías que no era como moverte geográficamente, sino en el tiempo, ¿no? Hacia atrás. Yo te confieso que los primeros seis meses que llegué, y no es una exageración, es algo real, lloré todos los días. Frente a tu laboratorio. No, o sea, regresaba a mi casa, directo a mi cuarto, me echaba en mi cama y me ponía a llorar, ¿no? Wow. Porque, o sea, no entendía cómo podía esta situación estar así, pero no es solamente una cuestión de políticas públicas, sino también había una cuestión cultural. O sea, tú en Europa o en Estados Unidos llamas a un colega para conversar y pensar, digamos, en algún proyecto conjunto por algo, digamos, que no encuentras al colega, a la media hora te está llamando de regreso. Acá no, acá tenías que llamar 15 veces y no te contestaban el teléfono. O sea, todo era el triple de esfuerzo, todo, triple, quíntuple. Y bueno, decía, y luego, cuando tuve mucha interacción desde Cayetano, donde encontré realmente un terreno fértil para trabajar, con mis colegas del INEA, por ejemplo, ¿no? Mis colegas del INEA sufrían muchísimo con las compras de químicos, con conseguir cosas, y yo todavía en ese nivel no entendía por qué, ¿no? Pero todo eso fue alimentando, digamos, un conocimiento de la situación en el sector público y en el sector privado respecto de la ciencia que teníamos que cambiar. Y en realidad, me parece que fue, bueno, yo conocí a Humala cuando él, yo vivía en Francia y yo he sido siempre tratando de colaborar con el país, bastante activa, así es que era parte de la directiva de un centro cultural peruano en París y también de Transparencia París. Entonces, la embajada peruana siempre me invitaba a sus eventos. Y fue en la embajada peruana que conocí a Humala y yo pienso que él ya tenía sus ideas políticas, así que, no sé, terminamos conversando sobre lo que tenía que ser la ciencia en el Perú. Así que, cuando yo regresé y comencé a hablar del genoma de la papa, fue justamente después de todos los anuncios del genoma de la papa y que yo salí en el periódico, él se debe haber acordado de mí y me llamó por teléfono. Pero yo estaba justamente terminando el proyecto de la papa cuando él salió de presidente, así que le dije, no, ni hablar, yo tengo estudiantes de maestría, de pregrado, que están terminando sus tesis, no puedo dejarlos. Así que le dije que no. A los seis meses me volvió a llamar, le dije que no de nuevo, que no podía. Y luego terminó el proyecto, los chicos terminaron sus tesis y yo decidí regresar a Francia. Y me volvió a llamar, yo estaba en Francia, ¿no? Y me dijo, necesito que regreses. Y mientras tanto ya me había comenzado a dar sentimiento de culpa. Pensabas en tu profesor japonés, te decía Gisela. Pensando en el profesor japonés, así es. No estás generando el impacto necesario. Y al mismo tiempo decía, bueno, aquí en Francia puedo hacer ciencia, pero yo siempre voy a hacer la cola de león. En cambio en el Perú voy a hacer la cabeza del ratón. Que mucha gente optaría por ser la cola de león. No, pero es mejor tomar decisiones. Entonces ahí ya decidí regresar, mi casa ya acá estaba alquilada, no tenía dónde vivir, ¿no? Así que estaba así en cuartos de migos hasta que ya, bueno, ya regresé. Y además, yo creo que deben ser pocos los casos de científicos, de formación científica que deciden optar por una carrera pública de tan alto perfil como la tuya. Y quizás, no sé si tú compartes esta observación, quizás el perfil o la mentalidad de un científico a veces tiene mucha fricción con la mentalidad o todo el tipo de actitud que se espera de alguien que ocupa un cargo político o que ocupa un cargo público, ¿no? Y pienso, por ejemplo… Pero ¿quién te dijo que no he tenido fricción? Pienso, por ejemplo, en tus primeros años en Concitec y pienso en la anécdota esta tan famosa de los crucifijos, ¿no? Que no sé si en los primeros meses o años ordenaste que se retiren las imágenes religiosas de los locales de Concitec, una orden que es completamente razonable y se cae madura en un sitio que no ha estado laico o en unas instalaciones públicas. Pero fue tan polémico que yo imagino que… Sí, fue increíble y además la noticia fue transformada como si yo estuviera tratando de quitar los pequeños rosarios o cadenitas. No, eran esculturas de un metro y medio de altura. Cuadros… No ibas a quitarle la estampita a la secretaria, ¿no? De dos metros por un metro y medio, ¿no? O sea, eran unas cosas gigantes. Entonces, sí, efectivamente, o sea, es que no es el lugar. No es el lugar y, bueno, fue todo un pequeño escándalo. Que te dice hasta qué punto es tan retador. Pero que se ganó la batalla, ¿no? Se ganó la batalla, se creó un espacio, pero lamentablemente esta nueva gestión de Fabiola León Velarde ha regresado a las imágenes. ¿Cierto que han vuelto a las imágenes? ¿Y son más grandes ahora o no? No son más grandes, ¿no? Pero, digamos, ha cedido un espacio que ya había sido ganado. Esto. ¿Qué cosas crees que aprendiste de esa gestión, de esos años en Consuitec? Que tú eres como una científica, me imagino que tenía algunas hipótesis de cómo podía ser esta experiencia, de cómo era este trabajo y qué cosas comprobaste, qué cosas te diste cuenta que estabas equivocada. Yo creo que lo que aprendí es que el grupo humano con el que trabajas es lo más importante. El grupo humano, o sea, uno tiene que lograr que la visión que uno tiene, porque el trabajo que tiene un jefe de institución, un director de institución, un presidente de institución, es tener una visión. Una visión para que esa institución pueda servir al país. Lo difícil es hacer que esa visión percole en el personal. Y eso es lo más importante, para que no sea solamente tú y unos cuantos trabajando, sino que sea toda la institución uniendo fuerzas en una dirección. Y para eso hay que tener mucho, si quieres, calor humano. Y desde ese punto de vista, de repente, el asunto de las imágenes no fue lo más apropiado. O sea, fue apropiado porque fue un punto político, pero de repente hubiera podido conseguirse convenciendo a la gente, en lugar de decir, no quiero escuchar nada. Y claro, que es además un fenómeno que vemos mucho cuando vemos que, por ejemplo, se renueva una institución y tienes una cabeza de institución que tiene muy buen perfil y que se rodea quizás de buenos asesores, pero que es muy difícil en el marco de una institución grande lograr que todas las oficinas de esa institución en todo el Perú o todo el aparato de esa institución logre comprometerse con eso, es ideal y con esa visión. Que es algo que me imagino que traes también de tu experiencia trabajando con otros profesionales, en grupos de trabajo, en laboratorios, pero que lo llevaste a un nivel completamente distinto en CONCITEC. Quería hablarte también un poquito, como nos corresponde, de tecnología. Una de las cosas en las que ustedes trabajaron en CONCITEC es en tratar de poner al alcance de investigadores e investigadoras peruanas el acceso a material científico a través de bases de datos. ¿Nos puedes contar un poco para qué sirven las bases de datos científicas? ¿Qué importancia tienen en el que ser científico? ¿Y por qué es que era necesario hacer un esfuerzo estatal para lograr visibilizar esta ausencia? Bueno, eso también lo vi en todos los países donde estuve y trabajé, y es que el Estado o la universidad te provee con acceso a bibliografía especializada que cuesta, y que cuesta cada artículo 35 dólares. Que ya no son libros que se imprimen, sino son PDFs o artículos que están en Internet. Y aquí en el Perú todos los científicos éramos mendigos. O sea, todos estábamos consiguiendo esos artículos, pidiéndoselos a colegas, por favor, fulanita de tal, consígueme tal artículo. Y te lo mandaban, ¿no? Otra colega por acá. Entonces, en realidad, en una actitud permanente de ser mendigo, y cuando en realidad nosotros lo que deberíamos tener son partners, no amigos proveedores de artículos, ¿no? Entonces, apenas pude, pues, decidí comprar por 3 millones de dólares el acceso para todo el país, para todas las universidades del país, ministerios, institutos públicos de investigación, institutos tecnológicos, superiores tecnológicos de educación, acceso a bibliografía científica, tecnológica y de ingenierías. Si a alguien le puede parecer caro haber pagado 9 millones de soles por 3 años, quiero comentarles que se bajaron libros y artículos por más de 67 millones de soles en esos 3 años, ¿no? Entonces, digamos, eso ha sido sumamente utilizado. Sabemos de qué bajaron, qué cosas, en qué universidades y todo. Y además el hacer ciencia hoy, pues, así como nadie hace ciencia solo, nadie hace ciencia desde la nada. Tienes que leer un montón, tienes que mirar un montón de cosas anteriores para poder hacer un poquito, ¿no? Y si no tienes acceso a eso, pues no tienes acceso a nada, no puedes empezar. Entonces, cuando en diciembre del 2016 me cortaron el acceso, yo renuncié a Concitec, ¿no? Pero el premier Zavala no quiso que renuncie, ¿no? Me dijo, ándate a China a visitar a tu hija por Navidad. Pero luego, después cuando el señor Becerril me acusó de un montón de cosas semiverdades y falsedades, y que obligó al premier a pedirme la renuncia tres meses antes que termine mi mandato, y yo le dije a Zavala que no podía renunciar, ¿no? Y me dijo, ah, bueno, no importa, voy a usar tu carta de renuncia de diciembre. Pero, y además, este problema de lo caro que es acceder al conocimiento científico es un problema que compartimos Perú y otros países en desarrollo, y que está en la mira de muchas personas, ¿no? O sea, la comunidad científica en general está, yo creo, cada vez más, tiene una posición más crítica respecto de cómo el conocimiento científico, que muchas veces es financiado por entidades estatales, muchas veces es financiado por instituciones sin fines de lucro, termina siendo propietarizado, termina siendo el contenido exclusivo, o el patrimonio exclusivo de un grupo de editoriales, ¿no? Todo el movimiento del acceso abierto es un intento de respuesta a esto, pero es un intento parcial, ¿no? Continúa siendo indispensable para quien quiera hacer ciencia de manera seria en el mundo al tener acceso a estas bases de datos comerciales. Bueno, esto es una preocupación de todos los científicos, no solamente en países como el Perú, sino a nivel mundial, es una preocupación del Global Research Council, ¿no? El Global Research Council es una asociación mundial de instituciones como el CONCITEC que financian ciencia, pero ahí está también Horizonte 2020, está también la National Science Foundation, están todos los que tienen las grandes cantidades de dinero para hacer ciencia, y esto es una preocupación de ellos, ¿no? También. Entonces, todas aquellas investigaciones que ellos financian hacen firmar a todos los investigadores que las investigaciones van a ir a journals de open access. Pero, bueno, todavía tenemos que cambiar muchas cosas en el mundo. Claro, y el reto es cómo lograr que los journals de open access tengan el mismo nivel de credibilidad, reputación, de verificación de pares, que cuesta lograr hacer verificación de pares, que los que no son de open access. Lo que pasa es que cuando tú publicas en open access, tú pagas por tu publicación. Pero cuando publicas sin open access también, ¿no? No. ¿Cuando publicar en Nature o Science no cuesta? No. ¿No tienes que pagarle? Ah, yo pensaba que costaba. No, que yo sepa. Esto, bueno, entonces una de las cosas que más me gusta, que se trabajó en CONCITEC en esos años, tiene que ver con esto, que es, se creó no solamente reglas legales, sino también un arreglo institucional y tecnológico para permitir que la investigación que sale de nuestras universidades, de nuestras instituciones públicas, de nuestros institutos públicos, se publique de manera gratuita bajo reglas de acceso abierto en repositorios que todos podamos consultar. Pero no solamente eso, eso era una parte. También teníamos varios aplicativos. Uno, por ejemplo, para todos los convenios de CONCITEC que pueden ser consultados, los convenios que tiene CONCITEC pueden ser consultados por todo el mundo y ver en qué estadio de avance van. Uno. Segundo, hicimos un aplicativo para los grupos de investigación de las universidades, para que diferentes entidades pudieran ver, ah, en esta universidad hay este grupo de investigación, está conformado por estas personas, hacen esto, publican esto como grupo, para además clasificarlos en cuatro grupos de, vamos a decir, de capacidades. No para castigar a los chiquitos, sino para hacer que los grandes puedan arrastrar a los más pequeños. Y también para poder enfocar, hacer concursos ad hoc, ya sea para grupos grandes y fuertes de capacidad internacional que siempre van a ganar frente a un grupo pequeñito que está recién comenzando. Entonces, poder focalizar los diferentes tipos de grupos de investigación de acuerdo a sus capacidades para poder tener concursos específicos para ellos y por temas. Luego también decidimos hacer, bueno, lo que sí se conoce, que es DINA, que es el directorio de personas, que ahora ya no funciona así, y a mí me apena mucho porque en realidad eso era muy útil para pequeñas empresas, para mismas universidades, para ver con quiénes tú necesitas un biotecnólogo en tortugas, puedes encontrarlo, pero ahora ya no se puede. Creo que eso era algo útil, pero además de eso, hicimos todo un aplicativo que se llama el SIG, el Sistema Integrado de Gestión, donde uno postulaba, postulas, y también Concitec podía hacer el seguimiento de tu proyecto a través de esa plataforma. Pero en esa plataforma también se publicaban ciertas partes, por ejemplo, el resumen de tu investigación, con quiénes hacías esa investigación. Entonces, tú podías buscar, no sé, pues, RadarSAR, y tú veías todos los proyectos sobre radares que estaban siendo financiados por el Concitec, el resumen del proyecto, con quiénes lo hacías, qué institución lo hacía. Entonces, eso para mí también es acceso abierto a la información y una manera… Y es un facilitador del que ser científico, ¿no? Un facilitador, exactamente. Y yo creo que eso es una cosa que se marcó mucho esa gestión, la importancia que se le dio a entender qué teníamos y qué no teníamos, y fijarnos metas de hacia dónde tendríamos que llegar. Otra de las cosas en las que tú has estado trabajando en estos últimos años, con mucho énfasis, es en la necesidad de incluir a mujeres en el quehacer científico, a mujeres en carreras de ciencia y tecnología. Esto, me imagino que está… Esto nace de tu experiencia personal como mujer en el campo de las ciencias. ¿Por qué crees que es necesario e importante trabajar en esto en nuestro país? Bueno, no nace de mi experiencia personal porque yo nunca me di cuenta. ¿Nunca sentiste que siendo mujer…? ¿Que era discriminada? No. O sea, yo no me he dado cuenta pero porque soy volada, ¿no? Solamente me he dado cuenta de eso cuando ya era presidenta de Concitec, en verdad. ¡Guau! Sí, o sea, antes no me he dado cuenta que había hombres y mujeres. No me he dado cuenta. O que éramos diferentes. No me he dado cuenta. O que las oportunidades eran distintas. Nunca lo sentí así. ¿Habla muy bien eso de los círculos académicos en donde has circulado? Solamente me chocó un poco cuando fui a hacer mi doctorado y la foto con todos los profesores a la entrada del School of Biological Sciences eran todos hombres. Entonces me pareció raro, nada más. Pero este interés ha venido de la constatación de la situación de las mujeres de una manera objetiva, no de una experiencia personal, vamos a decirlo así. Y a raíz del censo, por ejemplo, ¿no? Donde pude ver que en ingenierías y tecnologías, de cada 4.2 hombres que se dedican a ingenierías y tecnologías, solo hay una mujer, ¿no? Es un ejemplo. Y que solo 30% de los científicos en el Perú son mujeres, mientras que el 70% son hombres. Entonces, definitivamente, y además también de saber que una ciencia más diversa y producida desde diferentes puntos de vista es una ciencia mucho mejor, no es una ciencia más completa. Así que sí, creo que eso es una necesidad para la que no tuve tiempo de hacer políticas de estímulo. Entonces, saliendo de Concitec, me dediqué un poquito a eso. Claro, cuéntanos un poco de ese proyecto. Es el proyecto La situación en órbita, que es un proyecto que has lanzado hace un tiempo ya, precisamente para tratar de conversar y llamar la atención sobre este desequilibrio de género en la ciencia. Bueno, en órbita es un poquito más de eso, es tratar de llevar el conocimiento a lugares donde el conocimiento es de difícil acceso, por ejemplo, a colegios periféricos de Lima, a sitios rurales. Y en el marco de… Además, en órbita nosotros creemos que al público en general y a personas, digamos, deprimidas de conocimiento, el conocimiento tiene que llegar a través de la emoción, porque no tienen el aprestamiento científico, tampoco importa en ese caso, ¿no? Lo que importa es que comprendan la importancia de la ciencia, que se apasionen por conocer. Entonces, toda la parte estética, toda la parte de emoción es el vehículo para transportar la ciencia. Esa es la idea de En Órbita. Dentro de las cosas de En Órbita, nosotros queremos romper con los estereotipos de género que hacen que niñas brillantes piensen que no pueden dedicarse a ciencia porque son niñas o porque son mujeres, ¿no? Entonces, es a raíz de eso que hicimos este proyecto que fue financiado por la Embajada Británica que se llama STEM es para chicas, ¿no? Y en el proyecto STEM es para chicas hemos entrenado a 80 mujeres científicas e ingenieras que hacen cosas interesantes para que le hablen a niñas y niños de colegio de una manera simple, ¿no? Las hemos llevado a colegios periféricos de Lima en cooperación con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana que nos señaló los colegios han dado charlas, hemos medido el impacto de esas charlas en las niñas a través de estudios, encuestas pre y post intervención hemos hecho 25 videos de mujeres científicas de 2, 3 minutos hablando Están en el canal de YouTube de En Órbita Están, sí, pero todavía nos falta difundir más o sea, nos hemos quedado ya sin mucho dinero y sin mucho tiempo pero vamos a seguir adelante Es increíble porque regresa a lo que conversábamos en el inicio de cómo uno se expone al quehacer científico a una temprana edad y cómo se le mete a uno en la cabeza la posibilidad de que podría dedicarse a la ciencia, a la ingeniería a las matemáticas y yo creo que también tiene que ver con la ausencia de divulgación científica en nuestro país por ejemplo, no me refiero a la publicación académica de paper, etcétera sino a que abramos el periódico que se hable de ciencia se hable de algún nuevo descubrimiento se hable de algún nuevo método o algo nuevo que se está haciendo es muy poco el espacio para eso en nuestros medios de comunicación o incluso en internet también es relativamente de nicho y yo creo que lo que están haciendo en órbita es literalmente cuando la gente usa la metáfora de que tal o cual cosa es un apostolado lo de ustedes es genuinamente un apostolado en el sentido de llevar a este tipo de conocimiento y a estas conversaciones a sitios donde no necesariamente existe o se está haciendo y bueno, vamos a poner el enlace a los videos de Norbita en la descripción de este capítulo lo último de lo que quería hablarte Gisela es del rol de la ética en la ciencia lo estamos viendo nosotros desde el lado de tecnología mucho por ejemplo de cómo estas grandes empresas como Facebook o Google que tienen tanto poder y tienen tanto conocimiento tanta materia gris dentro de sus instalaciones de pronto sus propios empleados se les revelan y le dicen no vamos a hacer esto o vamos a hacer una marcha dentro de las oficinas de la empresa porque no queremos que la empresa le venda a este gobierno no queremos que la empresa desarrolle este producto de esta manera vemos como hoy la sociedad en general está teniendo este despertar hacia la tecnología como algo que puede cambiar para bien o para mal nuestra realidad y me llama mucho la atención también cómo esta evolución existe desde las ciencias esto no sé hasta qué punto yo sé que existen estándares éticos por ejemplo para la experimentación existen estándares éticos para el conocimiento informado pero no sé hasta qué punto en la comunidad científica también existe hoy un momento de como reconocimiento de las fronteras en las que estamos en la ciencia hablábamos hace un momento de nuevos métodos como de experimentación genética de modificación de genes a través de la cadena de CRISPR 9 y yo siento como abogado por ejemplo que nos entrenaron bajo la idea de que los métodos de producción están completamente controlados que las sustancias pueden ser controladas que la importación la exportación tiene que estar controlada y vemos hoy en día como cualquiera puede sintetizar no sé esto opio en su casa usando un par de cosas que compró por internet y vemos hasta qué punto nuestras leyes quedan chicas no sé tú cómo aprecias esta nueva etapa conversábamos de que tú dices que para ti ser científico no es necesariamente tener un poder sino es esto capacidad de servicio es un servicio porque lo impactas para el bien pero y tú dices que es imposible hacer ciencia para el mal no he visto nunca ciencia para el mal entonces no no le he visto yo o sea la convierten para el mal los políticos claro hay esta percepción pues precisamente nosotros en en derecho vemos mucho este miedo a la innovación cuando ves algo nuevo dices bueno esto tiene que ser controlado esto puede usarse para el peor de los escenarios posibles e inmediatamente le cae su ley le cae su norma yo no sé si tú sabes pero en Perú desde el año 2002 está en el código penal la prohibición de la manipulación genética humana por ejemplo yo no sé si se hace mucho en Perú eso o no y no sé hasta qué punto sea necesario que esté en el código penal esto tú cómo aprecias todo este fenómeno no a mí me parece fantástico o sea el fenómeno de la parte ética yo creo que es fundamental ¿no? lo que me parecía fantástico es poder manipular genéticamente este la parte ética me parece esencial y por eso yo creo creo que es lamentable la proliferación de universidades que no tienen una vocación de investigación ni en humanidades ni en ciencias sociales ni en ciencias naturales y exactas porque en realidad a través de la ciencia cuando tú haces ciencias y haces investigación tú tienes a un profesor que se dedica más a ti tú tienes una guía tú tienes una conversación diaria o interdiaria o dos veces por semana con tu profesor y no solamente conversas sobre tus experimentos o sobre tu investigación tú conversas sobre la parte filosófica de aquello que tú estás haciendo sobre las implicancias y esto es una una transmisión de ética ¿no? en ciencias naturales nosotros tenemos digamos tu papá académico el abuelo académico etcétera es algo así como una familia ¿no? tú sabes de dónde vienen tus ideas científicas de qué profesor en tal universidad te llegaron las ideas que tú tienes hoy día ¿no? tú perteneces a una escuela y esa escuela científica viene también con una escuela ética es así y estas universidades que proliferan por un negocio olvidan esa parte olvidan que es el contacto humano más que el de las clases el contacto más cercano con los estudiantes es el que los va a proveer de una mirada ética sobre aquello que hacen entonces y que también puede ayudar a la sociedad a entender mucho mejor la ciencia desde fuera ¿no? conversábamos también de cosas como el rechazo a la manipulación genética en alimentos por ejemplo ¿no? que puede servir tanto para resolver desigualdades para afrontar nuevos desafíos que afrentan nuestra sociedad la humanidad y cómo a veces tenemos miedo a estas cosas un poco porque nos hemos dejado llevar demasiado por los cuentos de terror de qué es lo peor que podría pasar si el otro día fui en Gastón me invitó a dar una charla y una discusión con sus nuevos estudiantes de esta carrera de gastronomía que están teniendo en la Universidad Católica con él ¿no? y la verdad es que me sorprendió bastante las cosas que les enseñan a los estudiantes porque hay muchas cosas que no se las enseñan y sin verificarlas entonces yo llegué a la clase y me senté en la parte de atrás y la profesora Gastón todavía no estaba la profesora de ese momento estaba diciendo unas cosas y yo saltaba en la silla literalmente ¿no? y levantaba la mano y se disculpa pero eso ha venido una alumna nueva disculpa pero eso no es así que miedo tenerte de alumna y nada creo que todos estuvieron contentos pensaron que iba a ser una pelea pero al final todos terminamos contentos bueno no puedo dejar de preguntarte sobre tu reto actual que es en el INAHEIM que es el Instituto Nacional de Glaciares y Acustionadas de Montaña donde están haciendo un montón de cosas súper interesantes entre otras cosas hace poco han logrado convencer al presidente de subir a un nevado ¿es cierto? al Huascarán sí va a subir de nuevo además un poco más alto si es que yo me curo de la rodilla cuéntanos por qué están en la punta del Huascarán y a qué se dedica el INAHEIM mira los nevados tropicales que tenemos se llaman los glaciares tropicales son porque están en el trópico y son las montañas más altas que hay aquí en América del Sur y en el trópico y son súper importantes porque en la época de lluvias cae nieve luego deja de caer nieve y cae polvo y caen otras cosas y luego vuelve a caer nieve entonces se forman toda una serie de estratos que se van acumulando y acumulando y los estratos más profundos tienen ya 20.000 años ¿no? entonces ¿qué cosa ha caído en esa nieve y que está guardada como nosotros guardamos nuestras verduras en la congeladora o la carne en la congeladora para que se mantenga? tienes allí la química de la atmósfera de esa época guardada en burbujitas de aire tienes marcas de la temperatura que hacía cada año gracias a isótopos de oxígeno y de hidrógeno que están colocados allí la cantidad de nieve de cada año es digamos es correspondiente con la cantidad de lluvia o sea podemos saber si había sequía si había lluvia cuánto de lluvia qué tan frecuente qué temperatura hacía por lo tanto podemos saber si habían fenómenos el niño con qué frecuencia qué condiciones atmosféricas había previas a tener el niño luego con el viento que viene del este y que barra la amazonía se arrastra polen se arrastra de brí basuritas de la amazonía que se quedan depositadas en el hielo y luego vuelve a caer y quedan ahí congeladas listas para que nosotros los científicos las saquemos y veamos qué cosa era con análisis de ADN entonces podemos ver cómo fue cambiando nuestra amazonía los últimos 20.000 años pero no solamente eso allí en ese hielo también quedan depositadas bacterias bacterias que están en el aire en granitos de arena húmedos en burbujas entonces nosotros podemos ver o sea el laboratorio del doctor Lonnie Thompson y unos colegas del que son microbiólogos han desarrollado una técnica para poder descongelar los cilindros de hielo que sacan pero descongelarlos internamente y no externamente y poder sacar el hielo y el agua que está adentro sin este contaminar esto así que podemos sacar las bacterias que están ahí adentro y los virus etcétera sacarlos sin contaminarlos con bacterias modernas entonces lo que nosotros vamos a poder hacer es estudiar la evolución de las bacterias a lo largo del tiempo y cómo han influenciado los cambios climáticos en la evolución de las bacterias que es una situación de hoy día la situación de hoy día es que las bacterias y todo lo vivo está cambiando de lugar y están evolucionando debido al cambio climático tenemos que saber qué tan rápido van a evolucionar cómo van a evolucionar entonces eso eso va a ser un trabajo otra cosa interesante que se va a poder hacer es averiguar por qué se extinguieron muchas culturas precolombinas o pre-incas hay una etapa me parece que desde hace 800 o 900 años antes del presente se extinguió todo o sea desaparecieron una serie de culturas relacionadas en la costa norte del Perú qué pasó fueron varios fenómenos en niños simultáneos fue sequía de cuántos años de 5 años de 10 años de 20 años qué fue lo que ocurrió entonces todo ese tipo de preguntas están allí en el hielo del huascarán y lo que va a ser el equipo de Lonnie Thompson de Ohio State University es vamos a perforar el huascarán en su tubo pequeño nada más pero casi 170 metros de profundidad y vamos a sacar todo el hielo ese hielo se corta en trozos de un metro y vamos a tener 167 trozos de un metro que se van a guardar en cajas térmicas y bajados al lomo de mula o al hombro para ser analizados qué interesante y qué necesario esfuerzo los invito a quienes quieran saber un poco más del trabajo que está haciendo el INAGEIM a visitar inageim.gob.p y esto inageim.gob.p y si quieren conocer también un poco más de qué está haciendo Gisela a seguirla en Twitter arroba georgeda y quiero darte las gracias Gisela por acompañarnos esta noche les pido por favor un aplauso para Gisela gracias y bueno con nosotros será hasta el próximo mes con otro invitado y otra conversación sobre tecnología e interés público muchas gracias gracias Gisela Gisela